Música Miren que linda esta repisita Tres niveles, cuenta con tres niveles Y es de la línea Umbra Me encanta para renovar un poco nuestra cocina Aquí yo tenía una de metal que ustedes ya la habían visto Y esta es con maderita de bambú que me encanta ese color Bueno, una idea que les tengo Esta es la primera, luego les voy a dar otras ideas Esta tablita era una tabla de picar que ya no la estaba utilizando Porque en la parte de abajo está como sentida bien La ven aquí, entonces le apliqué esta pintura Le hice este relieve que me encanta Y se la voy a colocar aquí atrás Ahí atrás para que no ocupe espacio Y que se vea bonito Esta es la misma madera Aquí le vamos a colocar Este, el botecito que tengo para mí Y voy a colocar aquí esta tacita Que me encanta Miren, linda Y el color Se ve espectacular Aquí le vamos a colocar esta suculenta Y aquí Ahorita como estamos en otoño En el otoño celebrando Le vamos a colocar este Bugo que miren que lindo es Y ya así se ve súper fabulosa Yo la quería para colocar especies Pero le quiero comprar unos botecitos Que combinen con esta madera Que está aquí Allí le vamos a colocar Aquí le vamos a colocar una velita Y queda fabulosa Bueno, aquí tenemos la idea Ahora vamos a colocar aquí una velita Que vamos a encender Y listo Espero le haya gustado este video Se suscriban Le den un like Y lo compartan Nos vemos en el próximo video Besitos para todos Bye Y otra idea fabulosa que les tengo Son estos botecitos Que me encantan Este es para la miel Que vamos a colocar esta miel Aquí tienen uno Que coloque el aceite Este traía un corcho Y yo compré esta tapita Que viene con dispensador Y es un corcho también Ya van a ver Cómo nos queda este espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!